Alimentos balanceados. El grupo Corina es una corporación dedicada a la producción y distribución de alimentos. Amigo productor en nuestra línea de alimentos balanceados, te ofrecemos productos de la más alta calidad para la alimentación de todo tipo de animales. Con resultados comprobados. También te brindamos un plan integral de alimentación desde el inicio hasta la puesta al mercado para cerdos, pollos, puyes, conejos, gallos, gallos de pelea, gallinas, postura, miren, pavo, patos, ovinos, vacunos, caballos, a los peces. Además te capacitamos y te asesoramos con talleres gratuitos de alimentación genética para los conejitos y sanidad para asegurar una crianza exitosa. En Alimentos Corina trabajamos con materias primas de la más alta calidad realizando los estudios de investigación y desarrollo para una mejor continuidad. Ya saben, encuéntranos en el Facebook como Corina Alimentos o en nuestra página web www.corina.com.p y también nos puedes encontrar en nuestra red de distribuidores a nivel nacional. Corina, líder en nutrición animal. ¿Quieres saber más? ¡Adelante, David! Nos encontramos en la más grande corporación de industrias alimentarias, Corina. Hoy les voy a presentar el universo de productos que tiene Corina. Estamos en la línea de alimentos balanceados para el consumo animal. Ofrecemos nuestro corimicín, que es un alimento preiniciador para los pollos, gallinas de postura, pavos, patos, con un excelente resultado. Este es nuestro producto, los alimentos concentrados, desde el inicio hasta la puesta al mercado. Nuestro producto estrella, los novapic, que son para los cerdos, demostrado con registro y los resultados de manera excelente. También tenemos el corizana, que es un alimento medicado, preventivo para cuando los animales están en una etapa como el moquillo o algún tipo de cualquier otra enfermedad, exclusivamente para aves. También tenemos nuestro alimento peletizado, que brinda los mejores nutrientes a todos nuestros clientes. Leonidas, quiero agradecerte, pues hoy lo conocen, esta megafábrica para contarle al país lo que es Corina. Ha llegado la hora de contarle al país la línea de consumo humano que tiene el grupo Corina, que es una corporación dedicada a la producción y distribución de alimentos. En nuestra línea de consumo humano ofrecemos harinas de maíz premium para el pollo bróster, para el apanado de pescado, los tamales y además postres en general. Los grits de maíz son para, por ejemplo, hacer chicitos, snacks, cereales y para la elaboración de cervezas artesanales e industriales. Además, también ofrece sémolas para la preparación de nutritivas sopas. Andrés, ¿qué te parece? Ya saben, puedes encontrarlos también en el Facebook como Corina Alimentos o nuestra página web Corina Alimentos o www.corina.com.p para los pedidos a nivel nacional, ya lo saben. Así que Corina Alimenta sobre todo tu vida. Este es el lanzamiento del nuevo producto de Corina. Corina para nosotros, la primera empresa en este país. ¿Quieren saber más? Adelante, Tainte. Nos encontramos en la más grande corporación de industrias alimentarias, Corina. Hoy les voy a presentar el universo de productos que tiene Corina. Estamos en la línea de consumo humano. Les ofrecemos nuestra harina de maíz super premium, nuestra harina de maíz premium, que es especial para la elaboración de bróster. También tenemos nuestra gris de maíz, que es un producto para las cervezas, para los snacks. También tenemos la sémola, que es especial para las sopas. Leonidas, quiero agradecerte, pues hoy lo conocen, esta megafábrica para contarle al país lo que es Corina.